A propósito del paro de madres comunitarias que completa 48 horas a nivel país, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, se refirió a la reestructuración que viene para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre las modificaciones que se plantearán será la integración de madres comunitarias a una nómina que les permita tener unas garantías laborales. El trino del jefe de Estado dice textualmente lo siguiente, abro comillas, se ha dado la orden desde la presidencia de integrar paulatinamente a las madres comunitarias a la nómina oficial del ICBF y de brindar la educación para su profesionalización, cierro comillas. Estas palabras fueron recibidas con esperanza por parte de las madres comunitarias en Ocaña que esperan que se transformen en una realidad. Que se cumpla el anuncio que él hizo porque él en su campaña prometió muchas cosas para las madres comunitarias y después tenemos la esperanza puesta en él que se dé lo de que aprueben lo del 95% de un mínimo para que las madres comunitarias que están enfermas salgan a descansar y que se nos mejoren esas minutas que tenemos porque la verdad tanto para las tradicionales como para la FAMI, a nosotros como FAMI nos da tristeza entregarle un paquete a un usuario de un niño de 6 a 11 meses que no vale ni alrededor de 20 mil pesos. Si hay recursos para otras cosas, ¿por qué no van a haber recursos para una buena alimentación de los niños que son el futuro de Colombia? Aseguraron que mientras no se llegue a un acuerdo el cese de actividades se mantendrá. Ayer hubo un acercamiento entre la Junta Directiva de Centroalcío Binacional con la señora directora, se tocaron algunos puntos pero el paro no se levanta hasta que eso no tenga una firma que estén urgentes de control las personas involucradas en esto y se levante un acta con firmas de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, de lo que es los representantes del Senado, del Sindicato y también que firme la directora y el señor Presidente de la República. Además de mejorar las condiciones laborales y la alimentación de los menores, las madres comunitarias solicitan dotación de utensilios para cada hogar. Otra problemática que tenemos es que prestamos nuestras casas para prestar el servicio y el ICBF nunca nos ha dado un subsidio para poderla mejorar. Es su toca de plata de cada madre comunitaria y no es justo. El decir de ella es que porque firmamos un contrato, nosotros firmamos un contrato, pero también tienen que mirar que estamos ayudando a los niños y que las infraestructuras de nuestras casas no están acordes para desarrollar una buena atención y fuera bueno de que ellos también se metieran la mano en el bolsillo y nos colaboraran con esa parte. En Ocaña son más de 220 madres comunitarias afectadas por la falta de contratación. Hay que destacar que el ICBF ya se pronunció sobre la jornada de paro solicitando al gremio un informe de las necesidades primordiales. Finalmente, la entidad indicó que desde el bienestar familiar están abiertos al diálogo y buscarán que se realicen consensos para que no se vea afectada la atención de los menores de edad.